Hola que tal amigos como están muy buenas tardes pues el día de hoy en una transmisión en vivo desde altamira tamaulipas en un hermoso salón de eventos la quinta elegance aquí en altamira y bueno pues entregando esta bonita pista titán que bueno ya hemos mostrado veces anteriores la semana pasada instalamos una en puerto vallarta un éxito total este modelo artista modelo muy muy padre ahí está completamente personalizada con los logotipos de nuestros clientes y bueno pues trabajada recuerden que esta pista trao pero completamente en vivo ya sea con un teléfono celular con una computadora o de manera asíncrona es decir automática y bueno pues también una plataforma 360 el modelo que también ha sido muy exitoso completamente personalizada el modelo el modelo gold rgb bueno pues ahí la vemos trabajando en este momento se está llevando a cabo la capacitación de los clientes de este lado holo 3d bueno este efecto la verdad es que se aprecia mucho mejor en vivo se ve como como si estuviera en 3d como el nombre lo dice el logotipo aquí la verdad en el celular por la velocidad se pierde pero bueno por ahí les vamos a compartir un vídeo donde se vea más claro pero muy muy padre que está esta cabina y aquí están ya lista para funcionar ahí pre personalizada con el logotipo de nuestros clientes de este lado tenemos un junior bot un junior bot que bueno pues ya ahorita hasta lo modelo aquí nuestro amigo aquí está y ahorita ya lo probó como te llamas amigo eric saludos aquí eric joven eric que va a ser el operador del robot y bueno pues también instalamos una interfaz mx para el control de todas estas luminarias que estamos viendo aquí todas estas luminarias que se programaron ahorita ya con una interfaz ahorita están precisamente en la capacitación ahorita voy a mostrar y bueno pues ya está ya está terminado prácticamente todo aquí amigos tenemos desde temprano que llegamos y bueno pues ya prácticamente quedó listo todo vamos a mostrarles un poquito de la capacitación está de este lado unas fundas para algunos de los equipos estuches de transporte también carrito de shots pues aquí es donde está la capacitación con mi compañero marco de soporte técnico ya para concluir por aquí lo pendiente con un calorcito bien sabroso amigas y amigos 38 grados más o menos pero bueno con toda la actitud bueno amigos pues no quería dejar pasar de mostrar este pedido la verdad es que luego en algunas otras entregas se nos complica por los tiempos que tenemos que regresar o por alguna cuestión pero ahorita tuve esta oportunidad mientras están en la capacitación y bueno pues ahí quedó esta entrega amigos 100% con la logística luma lighting por allá están los muchachos ya descansando de la descargada instalación de los equipos y bueno pues ya en un ratito más salimos por aquí vamos a estar todavía un ratito para todos los amigos que sean de aquí de tamaulipas aquí vamos a andar en la zona de altamira cualquier cosa cualquier duda con todo gusto para atenderlos de manera personal y bueno amigos pues sin más ahí vamos a dejar esto en vivo muchas muchas gracias 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 que damos a sus órdenes cualquier duda que damos a sus órdenes cualquier cosa que damos a sus órdenes cualquier cosa que damos a sus órdenes cualquier cosa